Continuamos esta conversación interesante con Janel Ferreiras, ¿verdad? Mercadólogo diplomático y político dominicano. Janel, quedó en el tintero una inquietud. El aporte, la dinámica de la denominada sociedad civil, ¿en qué ha consistido? La sociedad civil es un alicate de sectores oscuros que se utiliza para chantajear a gobiernos, a instituciones públicas y privadas, y que su único aporte es beneficiarse del presupuesto nacional. No hay un solo elemento que yo pueda entender que la sociedad civil haya hecho la sociedad dominicana. Amén a su llamada lucha de transparencia, pero es una transparencia muy cuestionada, porque tú, ¿quién vigila al vigilante? Yo me pregunto, ¿quién vigila al vigilante? O sea, tú me estás cuestionando a mí, ¿y a ti quién te cuestiona? ¿De dónde tú sacas los fondos para hacer esas labores que tú utilizas? ¿Quién te financia? Vamos a transparentarnos todos. Entonces, yo en definitiva creo que lo primero es que el nombre de sociedad civil es un asalto a la inteligencia del pueblo dominicano, porque sociedad civil somos todos. La sociedad se divide en civiles y militares. Exactamente. Entonces, llamarte sociedad civil en nombre de un conglomerado que nadie sabe quién lo eligió, ni de dónde salió, ni quién lo financia, eso es un asalto a la inteligencia del pueblo dominicano. Yo nunca he creído en eso. Yo soy un hombre que creo mucho en la partidocracia, porque a pesar de todo, los partidos son responsables. Los partidos dan la cara y todo el mundo sabe dónde queda el local, quién lo financia, quién es el bueno y quién es el malo. Usted...